Comenzamos nuestra agenda informativa con este tema, la noticia del día que ha generado diferentes reacciones sobre la audiencia preparatoria del juicio en contra del ex presidente Juan Orlando Hernández acusado por varios delitos relacionados al narcotráfico también para el ex jefe de la policía Juan Carlos el Tigre Bonilla y también para el ex oficial de policía Mauricio Hernández. Todo lo que se dijo en esta audiencia, el ex presidente se pronunció en relación a las amenazas a muerte en contra de su familia. Toda esta información nos la presentará Gabriel Ortiz desde la sala de redacción de ICN donde nos presentará un resumen completo de todo lo que se habló en esta audiencia preparatoria. Buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches, Isabel, y buenas noches a nuestros televidentes. El ex presidente Juan Orlando Hernández, el ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla y el subcomisionado de policía Mauricio Hernández se presentaron este jueves ante el juez Kevin Castell en la audiencia previa a la apertura de juicio programado para el próximo 5 de febrero. El ex presidente Hernández llegó esposado con su traje de presidiario color verde olivo con barba y aspecto serio según los periodistas que dieron cobertura desde la corte de Nueva York. También los otros dos procesados, Bonilla en este caso de verde oscuro con camisa blanca y Pineda de amarillo con camisa blanca, también portaban esposas en sus manos y pies. Entre las denuncias que hizo el ex presidente Juan Orlando Hernández cuando compareció ante el juez Kevin Castell fue y denunció que su defensa legal, en este caso el abogado Raymond Colon, es un infiltrado de la DEA. Así lo dijo él y lo denunció ante el juez Kevin Castell. Por lo anterior pidió cambio de abogado, pero el juez Kevin Castell se negó a esta petición. No he podido hablar con mi abogado de Honduras, necesito citar a testigos de Honduras, necesito una computadora portátil, pero la persona que me refirió a Colon, refiriéndose en este caso a Raymond Colon, dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa, dijo textualmente el expresidente Hernández. De igual manera, su petición se basó en mencionar que su familia está siendo amenazada a muerte. Necesito un defensor público, reiteró, Estados Unidos me trajo aquí, fueron las palabras de Hernández. También denunció que se oponen a la recaudación de fondos para contratar un abogado extra, en este caso para defenderse por las acusaciones que le está haciendo el gobierno de Estados Unidos a través de la fiscalía, pero el juez Kevin Castell se negó a todas estas peticiones. Esto luego que se cerrara en las últimas horas la cuenta donde se estaban recaudando fondos para pagar este abogado, esta cuenta que aperturó desde Honduras la ex primera dama Ana García de Hernández junto a su demás familia. Ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal, fueron las palabras que dijo él. Necesito un abogado público, reiteró. No puedo continuar con este juicio, fueron las palabras textuales del hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. Luego de terminar su comparecencia, le tocó el turno a Juan Carlos El Tigre Bonilla, quien también expuso sus molestias y preocupaciones, argumentando que su defensa no lo representa. Y él dijo, te envié una carta el año pasado que mi abogado no me representa, está irritado. Fueron las palabras del Tigre Bonilla en este caso, haciendo referencia a que su abogado no se da abasto para procesar todas las más de 3 mil documentos que tiene la Fiscalía en este caso, con pruebas para este juicio que está programado para el 5 de febrero. Trajimos a otro abogado, mencionó, el material de 3 mil 500 pruebas me tiene tenso, lo veo semanalmente dos veces por semana, añadió. Pero el juez no cambió de opinión pese a estos alegatos con respecto a la defensa de cada uno y resaltó, no hay tiempo para nuevos abogados. En este caso, el juez Kevin Castle reiteró que el juicio no se mueve del próximo 5 de febrero, así que restan un poco más de dos semanas para que inicie este juicio, que va a robarse los focos seguramente de las portadas y las noticias en Honduras y también a nivel internacional y que, por supuesto, aquí en ICN le vamos a estar dando a usted detalles de cómo se va llevando a cabo esta preparación para este juicio que ha sido catalogado por muchos como histórico. Un expresidente procesado, acusado de ser narcotraficante. Nosotros vamos a continuar con más información y para ello yo regreso al Estudio Central, Isabel. Buenas noches. Buenas noches.